La señora Tomasa Live Session Arrimate de Real Talk Oye, ¿se verá que tú no sabes lo que viene ahora? La Tomasa, el colectivo Dime, que si te viene o no te viene Porque allá afuera está el comando esperando Y la cosa se calienta de repente Canta otra vez Dime, que si te viene o no te viene Que si te viene o no te viene Que como, pero que lío Pa' que chile, pa' que cante Siempre para darte Dime, que si te viene o no te viene Porque allá afuera está el comando esperando Y la cosa se calienta de repente Cántalo otra vez Dime, que si te viene o no te viene Que como, vaya, que lío Pa' que chile, pa' que cante Siempre para darte Oye, yo quiero ritmo Yo quiero que me den melodía Pero a veces se me resiste Porque no siempre tengo el día Oye, que yo quiero ritmo Mira, tú échale como tú sabes Porque yo me olvido de todo Cuando suena el timbal con la clave Dime, que si te viene o no te viene Que si te viene o no te viene Porque allá afuera está el comando Y la cosa se calienta de repente Cántalo otra vez Dime, que si te viene o no te viene Que si te viene o no te viene Que como, pero que lío Pa' que chile, pa' que cante Siempre para darte Atención ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó mi hermano? ¿Eso es compota de banana? Eso es mismo Pero bueno, bienvenido a la familia Esa está buena Un placer estar aquí hermano ¡Vamos! Ahora que no me he olvidado Como un cuchillo Y se me nota que vengo fresco Si yo me llamo con potas ¿Ese soy yo? Y a nadie me le parezco ¿Qué? Hay que ponerle sentimiento de banana a la vida Tú lo sabes bien, no busques más ¿Qué te pasa? Esto es compota de banana y la tomaza Ahora si estoy al fila'o Y se me nota que vengo fresco Si yo me llamo con potas ¿Qué? Y a nadie me le parezco Y me preguntan si yo canto timba Y me preguntan si lo veo en sombo Dime tú, ¿dónde está el problema? Si como sea que tú quieras te la pongo Ahora si estoy al fila'o Y te la pongo buena Se me nota que vengo fresco Si yo me llamo con potas Y a nadie me le parezco Tengo la certeza que lo que te traigo Tiene la banana, tiene la cadencia Esto es música y unión Esto es sangre con con potas y con conciencia Ahora si estoy al fila'o Y se me nota que vengo fresco Si yo me llamo con potas Y a nadie me le parezco No vengo del guero, soy el guero Cuando el hachí se pillaba hasta lego Cuando raperos eran raperos Por ahí dando velas, mangando con baleros ¿Qué es lo que yo? Sudando en el party no soy del montón Si quieren vacilón, monto el vacilón Si estoy yo, soy por Dios cabrón Si llega policía, no hago Santa Claus Me cago en su muerto, no soy ni quimao Por cuatro voces, mira, ya me han multao' Abuso de poder si no te ha enterao' Stand up Fuck that college, fuck that money En un mundo paralelo como conejos de Donnie Homie, yo no estoy en Kenny Yo no estoy en Money Como a calle en el Monopoly Escuche, vengo con fiebre como la Lupe Que es una cabrona como la Catana ¿Ves quien lo discute? Inter ¿Quién para aquí? ¿Quién para aquí? ¿Quién bamba? Estoy como serie puna, sucapa' Estoy en olla pa' vivir, me da' Pa' poder beber, botar y bailar ¿Quién para aquí? ¿Quién para aquí? ¿Quién bamba? Estoy como serie puna, sucapa' Estoy en olla pa' vivir, me da' Pa' beber, botar y bailar Anda, recuérdalo La rumba la traigo yo No me olvides Toma nota Toma sala, yo hay con j Aunque la vida tiene espinas Tiene rosas, tiene cosas como esta Una de cal, otra de arena Pero momentos en familia que valen la pena Anda, recuérdalo La rumba la traigo yo No me olvides Toma nota Tomasa, la yo hay con j Damas y caballeros, esto es en live sesión de la señora Tomasa Junto con pota de banana La yo hay con j Granada ¡Vamos, vamos allá! Anda, recuérdalo La rumba la traigo yo No me olvides Toma nota Tomasa, la yo hay con j Ok, ok Yo, 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 yo La señora Tomasa ¡Vamos, vamos allá! ¡Ay! ¡Ya me vamos! Anda, recuérdalo 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 Com pota de banana Señora Tomasa, yo Anda, recuérdalo Aquí me trompa la traigo yo ¡Vamos, vamos allá! 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 ¡Vamos, vamos allá!